Bueno, hoy como veis tocan los instrumentos de cuerda La bandurria, la UZ, la guitarra Y yo, que estoy aquí con todos vosotros Estamos aquí todos juntos luchando Cuánto tiempo Dios mío hace que yo no toco la UZ Madre mía, voy a quitarme las gafas que me hacen ruido Así que las pongo ahí, espero saber dónde las he puesto después Y bueno pues, hoy quiero de una manera especial En este día en que ya empiezan a alumbrar las estrellas en el cielo Mañana ya se nos atrasa la hora y ya casi no va a haber estrellas hasta ahora Yo quiero hoy cantar a todos vosotros la canción de las estrellas Esas estrellas que tienen que brillar siempre en nuestra vida, en nuestra lucha y en nuestro corazón Esas estrellas que tienen que iluminaros a vosotros los profesionales de la salud Para acertar y curar y sanar a los enfermos Esas estrellas que tienen que estar en el corazón de los que están en la UZ Y en las camas luchando para que reciban de ellas toda su fuerza, toda su energía, toda su potencia Esas estrellas que tienen que guiar a los que van por la carretera Y tienen que iluminar a los que nos hacen el pan Nos despachan en la farmacia A todos los que van patrullando por la calle Y van poniendo lo que tienen al servicio de los demás Esa estrella que nos tiene que iluminar a todos Y que nos va a dar fuerza Y con la que vamos a vencer Seguro que vamos a vencer A ver si me sale esto que hace mucho que no toco la UZ A ver A ver si me sale esto que hace mucho que no toco la UZ Y como esto no se me da muy bien Vamos a dejarle la UZ Y vamos a coger la guitarra Amigos Y vamos a cantar todos juntos Vamos a cantarle a las estrellas Vamos a cantarle a la vida Vamos a cantarle a la salud Vamos a cantarle al mundo Porque queremos cantarle al mundo A cantar a una niña A cantar a una niña Yo la enseñaba Y en cada nota Y en cada nota un beso Y en cada nota un beso Ella me daba Aprendió tanto Aprendió tanto Aprendió muchas cosas Hay un perrito que está cantando conmigo ¿No lo oís ¿No lo oís? Ahora se cayó Ahora lo oís A nombrar las estrellas A contar las estrellas Perdón A contar las estrellas A contar las estrellas Yo la enseñaba Yo la enseñaba Y en cada estrella un beso Y en cada estrella un beso Ella me decía Y me decía Y me decía Porque no habrá estrella También de día A nombrar las estrellas A nombrar las estrellas Yo la enseñaba Yo la enseñaba Y en cada nombre un beso Y en cada nombre un beso Ella me daba Y me decía Porque no habrá estrellas También de día Y me decía Y me decía Porque no habrá estrellas También de día A cantar a una niña Yo la enseñaba Voy a ver si me sale otra vez Ahí con el auz A ver si me sale El estribillo Que así practico Porque fíjate tú Después de tantos años Aquí a este Cura Se le volvió a ocurrir El estribillo El estribillo pues me salió ahora mejor que al principio bueno, se ve que ya practiqué un poco bueno, ah, por cierto, hoy también quiero que he puesto esta indumentaria sudamericana tener presentes, muy presentes a todas esas personas ya que también están infectadas por este maldito virus en los distintos continentes del mundo tanto en España, en Europa como en América, como en África como en Asia, como en Oceania pero de una manera especial a aquellos que encima tienen menos posibilidades que nosotros y lo van a sufrir mucho más estoy con todos vosotros estoy con todos los que vamos a vencer porque juntos ¡venceremos!